Doctora Valeria Enderle, usted forma parte de la Fundación Cauce. ¿Qué es la Fundación Cauce? La Fundación Cauce es una organización no gubernamental que se dedica a hacer monitoreo y seguimiento de proyectos de infraestructura que pueden tener impactos en los ecosistemas. También trabajamos sobre los tres pilares básicos de la democracia ambiental, es decir, hacemos y fortalecemos el acceso a la información pública ambiental de la ciudadanía, promovemos la participación ciudadana y eventualmente, si fuera necesario, hacemos acceso a la justicia. Usted habla del acceso a la información, de promover la participación ciudadana. En general, en estos años en los cuales usted ha actuado en la Fundación, ¿ha incrementado la participación ciudadana en temas ambientales? ¿Ha cambiado la sensibilidad de la gente hacia esos temas? Yo creo que sí, de hecho hay determinadas situaciones o determinados impactos que a la gente le provoca algún tipo de sensibilidad y empieza a preguntarse o a generarse determinadas dudas respecto de exactamente qué tan bueno o qué tan beneficioso es determinado proyecto, determinada industria en los territorios. Creo que casualmente en Entre Ríos somos un pueblo que tiene un vigor y una fuerza increíble en cuanto a lo que son los temas ambientales, desde la cuestión relativa a las pasteras, en cuestión relativa a las represas, en cuestiones relativas al fracking. Creo que somos una provincia que le ha dicho no a muchos tipos de actividades extractivas o, digamos, industrias u obras que pueden llegar a generar demasiados impactos negativos y eso creo que termina siendo positivo para obtener más fuerza, digamos, en la ciudadanía ante futuros escenarios. Usted tiene una especialización en su doctorado, ¿no? Yo soy especialista en Derecho Ambiental y Magíster en Derecho Ambiental. Son dos títulos distintos, son dos títulos de posgrado. Uno es de la Universidad Nacional del Litoral y otro es de una Universidad de Francia, de la ciudad de Limoges. Y en materia de Derecho Ambiental, tanto en la provincia de Entre Ríos como Argentina, la Nación, ¿cómo está? O sea, ¿qué temas han definido? Porque todo esto de los derechos se definen en el Poder Legislativo, son todos temas políticos que se legislan. De hecho, a ver, existe un contexto internacional de mayor protección, no solamente a nivel específico de determinadas especies de fauna, de flora, sino también a nivel más holístico en relación a cambio climático, en relación a contaminación de los mares. Y en nuestro país, a partir de la reforma de la Constitución, en el año 1994, ingresan los derechos que se llaman de tercera generación, donde están incluidos el derecho al ambiente sano. En nuestra Constitución de la provincia, a partir de la reforma del año 2008, también ingresan ese tipo de, esa generación de derechos, que es la tercera generación, donde se incluyen el derecho del ambiente sano, el derecho a los consumidores, etc. Eso tiene que ver con el mayor aumento, digamos, de lo que es la necesidad de legislar y de proteger. Y si bien en nuestro país faltan algún tipo de regulaciones en relación a instrumentos de política y gestión ambiental, también es necesario recalcar que las leyes que hoy son sancionadas merecen un control para que realmente sean aplicables. En particular, en la provincia de Entre Ríos, ¿cuáles son las situaciones ambientales que requieren mayor atención desde la fundación que integra? Bueno, nosotros hoy en día estamos trabajando desde el programa Humedales sin Fronteras, con organizaciones de Argentina, organizaciones de Brasil, de Paraguay y de Bolivia, y nosotros trabajamos en distintos ejes. Por ejemplo, uno de los ejes es la libertad de los ríos, y ahí hacemos el seguimiento de lo que es un proyecto, que es un proyecto de una represa hidroeléctrica, que se va a llamar En un río de llanura, que es la reedición de lo que fue el proyecto de represa Paranamedio. Por otro lado, trabajamos, bueno, todo lo que es relacionado con la extracción de arena silicia en el delta, trabajamos también temas de infraestructura en humedales, que creo que son principalmente los temas que hoy están demandando, junto a la contaminación de los ríos y los arroyos, la mayor atención. Si bien nosotros no estamos trabajando con el tema de los agrotóxicos, directamente lo están haciendo los compañeros de la Coordinadora Basta es Basta, Agmer, el foro ecologista, apoyamos plenamente esa lucha con la convicción que se necesita, y lo que sí trabajamos desde la Fundación es la agroecología como una manera distinta y alternativa de producir alimentos sanos y realmente verdaderos. Usted mencionó Brasil, Uruguay y Argentina, Argentina, Uruguay y Brasil, comparten el río Uruguay, pero ¿tenemos situaciones de legislaciones distintas que constituyan una traba para la protección del ecosistema sobre el río Uruguay? Sí. De hecho, existen tratados internacionales que buscan la protección, digamos, de los ríos, particularmente del río Uruguay. Lo que sí, generalmente, lo que se pretende desde las organizaciones de la ciudadanía es que existe una coordinación en el control del cumplimiento de la legislación que existe y, por supuesto, un control coordinado también de lo que son las actividades que se pretenden, digamos, instalar o proyectar en cuanto a lo que son los impactos que pueden llegar a tener en esos ríos. Porque, de hecho, estamos hablando de un río que es un bien natural que es compartido, por lo tanto, un impacto que tengamos en la costa argentina necesariamente va a impactar en la costa uruguaya. Entonces, no significa que, porque sea autorizado un emprendimiento en Argentina, no tenga que, digamos, en este caso supongamos Uruguay, la República Oriental de Uruguay, tener una participación en ese proceso de evaluación de impacto ambiental. Para ustedes, el tema de los nacionalismos, ¿puede significar una barrera en el avance de derechos ambientales? Nosotros, desde el programa que le comentaba que estamos trabajando con estos países, organizaciones de Brasil, de Paraguay y Bolivia, creemos que justamente en materia ambiental no existen fronteras, por lo tanto, los nacionalismos para nosotros están totalmente desterrados, pues la naturaleza no habla de nacionalidades, la naturaleza no habla de límites, no tiene fronteras. Es decir, todo lo que yo pueda generar, bueno o malo, en el norte, necesariamente va a impactar en el sur y viceversa. Entonces, compartimos bienes ambientales como los ríos, que necesariamente, no, dependiendo obviamente quién lo considere, lo puede considerar un recurso, para nosotros es un bien natural, que de hecho compartido, puede generar grandes beneficios, como puede llegar a tener impactos negativos, tanto en la población como en los ecosistemas, y eso justamente no habla de límites ni de fronteras. Valeria, muchas gracias por conocer nuestra entrevista. Muchas gracias a ustedes.